En esta nueva serie, permanente y dominical, tendremos video reseñas de modelos a escala 1.43 y tendremos cuatro tipos de secciones tendremos de turismo, de rally por supuesto de competición, competición fuera de rally se entiende y por supuesto militares como veis hay algunos fuera de su caja, otros dentro hablaremos de la caja, de sus detalles, de todo serán unas video reseñas muy completas pero en pocos minutos serán videos cortos y después de cada video aprovecharé para mandar un saludo a un suscriptor así que si queréis que os salude en alguno de estos videos pues me lo ponéis en comentarios y os saludo en el siguiente que haga y sin más preámbulos, vamos con la video reseña de hoy ¡Suscríbete al canal! Bueno pues hoy tenemos un maravilloso Porsche Carrera 6 de juguetes y herrajes Joal marca ya desaparecida es un coche que me regaló mi primo cuando era muy pequeño y bueno pues les tengo mucho cariño a estos coches que me dio de esta marca puesto que de pequeño eran los únicos 1.43 que tenía y curiosamente sobrevivieron a mi infancia la vitrina que estáis viendo no es su caja original ¿vale? su caja original también me la dio pero fui tan tonto de perderla así que bueno pues de momento tiene esta vitrina si alguna vez encuentro su caja original pues ya los pondré en ella la vitrina pues es una estándar que no tiene ninguna serigrafía ni nada ¿vale? te vale para cualquier coche en su caja original sí que ponía ahí el logotipo de juguetes y herrajes Joal y Porsche Carrera 6 y además recuerdo que ponía el número del coche en la colección este si no recuerdo mal era el número 111 y bueno vamos a pasar a liberarlo le quitamos la tapa le quitamos la peana y aquí lo tenéis ya en detalle bueno como veis no le cierran nada bien el maletero pero esto es obra de cuando era pequeño y cuando me dio por desarmar todo lo que tenía suerte que luego me dio por volver a armarlo ¿vale? y a estos coches pues se les abaté en algunas partes para dejar ver el interior como veis aquí pues tenía un motor trasero y bueno ahora no vuelve a su forma ¿vale? hay que hacer ahí un pequeño amago extraño luego lo haré lo voy a dejar así de momento mira sí, ahora ha vuelto curiosamente a este no se le abría las puertas ni nada más simplemente se le abría eso la verdad es que el color es muy bonito así en naranja este era uno de los que menos me gustaba así que era uno de los que menos marcas de mi infancia tiene por así decirlo como veis está bastante nuevecito por debajo nos ponía el logo de juguetes y arrajes joal Porsche Carrera 6 número 111 y bueno pues tenía sus dos tornillos para poder desarmar como veis las ruedas están algo gastadas las ruedas son de goma ¿vale? están muy bien hechas y bueno la mayoría de las piezas que veis así son de plástico y todo lo demás pues obviamente es de metal incluido la parte de abajo es metálica ¿vale? lo que me gusta también mucho de estos coches es que tenía la suspensión muy blanda fijaos como puedo aplastar lo otro que quiero y una amortiguación muy potente que los hacía saltar mucho cosa que me gustaba bastante y me gustaba mucho hacerlo saltar así que por eso muchos de ellos tienen una enorme cantidad de razones este como era el que menos me gustaba yo creo que era el que mejor conservado está y ahora me alegro mucho de ello bueno aquí lo tenéis la verdad es que es un coche muy muy bonito y eso es lo que tenemos de este Porsche Carrera 6 de la marca Joal y como siempre al final de estos vídeos vamos con el saludo al suscriptor y hoy va a ir para Alex de Salamanca saludado que das espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos